Música Cantemos con alegría, demostrarle al Señor, aleluya El Señor resucitó Cantemos con alegría, demostrarle al Señor, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó Que la muerte se vencida El Dios la nueva vida Aleluya El Señor resucitó Que la muerte se vencida El Dios la nueva vida Aleluya 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 El Señor resucitó Aleluya 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 El Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracias Señor, aleluya El Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracias Señor, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó El Señor resucitó El Señor resucitó Y a la muerte esta vencida, nos llora toda vida Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó Y ya recuerde esta vencida, que nos dio la nueva vida, aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!